Yo te sigo a todas partes, a los que quiero un amor, a los que yo no soy amigo, esta campaña hoy me levanta contigo, a los que queremos el corazón, a las que me quede el campeón, no me importa lo que digan, no me digan verdad, yo te sigo a todas partes, a los que quiero un amor, 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 a los que queremos el corazón, a las que me quede el campeón, no me importa lo que digan, yo te sigo a todas partes, a los que quiero un amor, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!